Los grupos municipales de PSOE y la confluencia de Izquierda Unida y Podemos han pedido a través de una moción conjunta la convocatoria urgente del Consejo de Comercio para consensuar con los autónomos extender la libertad horaria a todo el municipio. Ambos grupos han reprochado al alcalde Francisco de la Torre que haya pedido por su cuenta a la Junta la disolución de la actual declaración de zona de gran afluencia turística para extender la libertad de horarios a todo el término municipal de Málaga porque dicen beneficiará a las grandes superficies y no a los pequeños comercios. En lugar de recibir ayudas que a día de hoy no han recibido ninguna ayuda por parte de este ayuntamiento por la situación de la pandemia que se está viviendo, en lugar de recibir ayudas reciben el castigo del SARE y reciben ahora mismo el castigo de ver cómo las grandes superficies van a poder abrir durante todos los días y van a ver mermados sus ingresos. El pequeño comercio es un comercio que está localizado en un entorno que da un trabajo de calidad y sobre todo que genera también algo que es muy importante en los barrios, vida. Paco de la Torre actúa por imposición y sin escuchar en este caso a los comerciantes, en este caso, pero tampoco escucha a los vecinos o las vecinas. Con esta decisión el alcalde muestra una vez más un talante autoritario, un talante que se aleja de la necesidad de diálogo, de consenso y de poner en común a las distintas partes que se ven afectadas por una decisión de este tipo. Creemos que es un camino erróneo e invitamos al alcalde a que reflexione, recapacite y revierta esta decisión arbitraria que va a afectar claramente de forma negativa, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios protagonistas del sector, estudios vinculados al sector, de que una decisión de este tipo la va a pagar el pequeño comercio y los trabajadores y trabajadoras del pequeño comercio. El pequeño comercio ha denunciado que se sienten desamparados por el ayuntamiento y amenazados por una decisión que ahoga a las pymes malagueñas. Gracias. 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 Gracias.